Muchas personas que tenemos bajo tu estima tenemos miedo al rechazo, tenemos ese temor a no ser aceptado por nuestra familia, por nuestro círculo, con las personas que nos llevamos y estamos siempre buscando la forma de caer bien, de quedar bien con ellos, aunque muchas de las veces, o la mayoría de las veces, quedo mal conmigo mismo. Primero tengo que quedar bien conmigo de una forma correcta y posteriormente quedar bien con el entorno que me rodea. Moisés Sánchez El Loco